Lo que se está planteando desde la Gerencia de Desarrollo Económico es la organización de una Expo Ancash. Esto no solo va a ser un trabajo, solo de la gerencia, se va a conformar comités a nivel de todo el gobierno regional. ¿Para las fiestas patrias? ¿Para el aniversario de Guadalajara? Tengo entendido que se está planteando para estas fechas. Entonces, se supone que va a ser una actividad bastante grande. Lo que se pretende hacer en algún momento es como una Expo Amazónica a ese nivel. Y ojalá que se dé. Nosotros vamos a conformar seguramente los comités desarrollados que vamos a estar vinculados, por ejemplo, a todo el tema turístico. Ahora, ¿esa Expo Feria sería realmente una serie de rubros? Ya sea ya de diversión, como también cosas de exposición. Bueno, sí, exposición y temas también recreacionales. Nuestra población está acostumbrada a que haya una feria, por ejemplo, con juegos, venta artesanía. Son semanas y meses de desestrés también. Ahora, ¿eso sería entonces en el local de Quino Cocho? Se está planteando, se está viendo la posibilidad, por ejemplo, de desarrollar lo que puede ser el Colegio La Libertad. Se está viendo las locaciones. Bueno, Quino Cocho también es una alternativa. ¿Cuánto es el avance? Bueno, ya hay un plan de trabajo. Hay un plan de trabajo que está desarrollando la Gerencia de Desarrollo Económico. Seguramente van a pedir el presupuesto que se requiere acá a las instancias más altas del gobierno regional. Y bueno, ya dependerá de la oficina de presupuesto y de la voluntad de la alta dirección también. Gracias. ¿no?